Definitivamente tengo que agradecer de una manera muy pero muy especial al INADE por su labor. El instructor en este caso tuvo en un momento dado la delicadeza de acercarse a mí un día que vio que no hacía el cordón muy bien y me dice, Santiago, ¿dónde está el enfoque de tus lentes? ¿Arriba o abajo? Y le digo, abajo. Entonces ajusta la máscara y eso fue todo para hacer un buen cordón de soldadura. Entonces su instructor habla por su institución y le estoy muy agradecido a la institución porque nosotros practicamos bastante. Cortamos bastante metal, gastamos bastante varillas y tuvimos una gran convivencia y hoy por hoy tenemos un grupo muy bueno en soldadura.